Se trata de Mauricio Nishino, él es funcionario del Centro de Medicina Nuclear del Alto. Vamos a hablar con él sobre una noticia que es bien favorable para los paseños y los alteños. Han llegado en el Centro de Medicina Nuclear a atender a 5 mil pacientes en lo que va del año, desde cuando se ha abierto este centro el 6 de marzo. En marzo, en ocasión del aniversario del municipio del Alto. Buen día, Mauricio Nishino. Les saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atauichi. ¿Cómo está? Para La Razón Radio y también Radio Monumental. ¿Cómo está? Muy buenos días, Antonio Rubén. Un saludo. Un saludo también a todas las personas que nos están escuchando. Nos parece buena noticia que el Centro de Medicina Nuclear haya atendido ya a 5 mil pacientes desde marzo cuando empezó a funcionar. ¿Qué nos puede contar de este detalle, por favor? Bueno, sí, ya son 7 meses y un poco más las atenciones que se han dado a los pacientes en los servicios de medicina nuclear, que es la parte diagnóstica de detección y de control de las patologías oncológicas. Para el tratamiento se tiene el servicio de radioterapia, tanto externa como interna, y también el servicio de oncología clínica, bueno, que comúnmente es para la administración de los medicamentos quimioterápicos. Entonces, son atenciones que se han hecho a los pacientes en los distintos servicios, donde la mayor cantidad de pacientes se encuentran en el servicio de tratamiento de radioterapia externa con los aceleradores lineales. ¿Cómo está, Mauricio? Buen día, Antonio Dalín se le saluda. Tenemos cuantificado, bien dice usted, que los servicios que más se han atendido son estos de radioterapia, de quimioterapia. ¿Y los otros cómo están? ¿Cuáles más o menos son los porcentajes de atención que manejan ustedes? Bueno, el 60% podríamos decir que es el de radioterapia externa, y bueno, el otro 40% se reparte en lo que es medicina nuclear, oncología clínica, también se hace un soporte integral al paciente en el área de psicología y nutrición, además de terapia del dolor. Entonces, al paciente desde el momento que ingresa se le hace un seguimiento integral en todas las áreas. Y dígame ahora, ¿son más mujeres, más hombres, a quienes atienden más? ¿Jóvenes, tal vez adultos? ¿Cuáles son los datos? Mauricio, por favor. Y si tiene el desglose para compartir con nosotros. Claro, bueno, por género, un 75% son pacientes femeninos, un 25% son pacientes del sexo masculino, donde la patología más predominante, más prevalente, es el cáncer de cuello uterino, que nosotros ya teníamos algunos datos previos del Ministerio de Salud que nos indicaban, y efectivamente podemos comprobar eso, que para el caso de las mujeres, el cáncer de cuello uterino es la patología más prevalente, seguida por el cáncer de mama, y bueno, también para los hombres, el cáncer de próstata, también el cáncer gástrico, y en ambos casos, para ambos sexos, el cáncer de cabeza y cuello. Sobre la procedencia de los pacientes, un 84-85% son pacientes del área urbana, y un 15-16% son pacientes que vienen de la parte rural, y no solamente de la parte rural del departamento de La Paz, hemos atendido pacientes prácticamente de todo el país, de Pando, Santa Cruz, Beni, Tarija, es decir, hemos podido atender pacientes a través de todos los convenios que tenemos, de prácticamente todo el país. Mauricio, ¿cómo ha respondido el equipo? ¿Alguna vez habíamos hecho esa consulta? Son todos profesionales bolivianos, en su mayoría jóvenes, ¿cómo se ha avanzado en este caso, y cómo ha reaccionado en este caso también el trabajo del equipo allá que usted maneja? Bueno, es un equipo multidisciplinario, formado tanto por la parte médica, por los licenciados, los enfermeros, también la parte administrativa, el personal de recepción, y también la parte de ingeniería, porque es algo muy importante tener el equipo siempre en punto, con todos los controles que se hacen diariamente, quincenalmente, entonces es un equipo multidisciplinario, como usted lo decía, son jóvenes, pero son personas y profesionales que se han formado también en el exterior, han sido capacitados en centros, que tienen los mismos equipos, la misma infraestructura que acá, y bueno, que han regresado al país para poder trabajar, no solamente en este centro, sino también en el centro de Santa Cruz, y próximamente, esperemos el próximo año, se inaugure el Día Chumano. En total, actualmente en este centro, se tiene a 46 personas trabajando en los distintos servicios. En el alto. En el alto. En el alto. Ahora, Mauricio, también se ha identificado al principio, que era un poco difícil llegar hasta el centro. ¿Qué han identificado ustedes? Había que hacer ahí un trabajo con la alcaldía, para facilitar el acceso, el transporte, porque quedaba nomás un poquito lejos, esa era la palabra que usaban los pacientes. ¿Cómo se ha ido solucionando esto? Usted que está todos los días por allá. Bueno, sí, al comienzo hubo los comentarios de los pacientes, pero hemos podido subsanar a través también de poder hacer conocer a la población, los medios que tienen, ¿no? Usted sabe que donde están centros como este, alrededor la urbe empieza a crecer. Entonces, ya hay líneas de minibuses que, desde el comienzo de la avenida Arica, pueden traerlos acá. También desde el teleférico de la avenida 6 de Marzo. Trabajo social también coordina, ¿no? Para que, en caso de que algún paciente necesite un medio de transporte más rápido, haya líneas de radiotaxis. Es decir, ha estado creciendo la parte de poder hacer conocer, tanto en las redes sociales, también con afiches, cómo poder llegar a este centro, ¿no? Y las distintas rutas que tienen los pacientes, los familiares, los acompañantes de los pacientes, para que puedan llegar aquí al alto. Mauricio, de estos 5.000 pacientes atendidos, ¿se consignan a pacientes que hayan consultado en el centro de medicina nuclear o han sido atendidos en distintas reparticiones o internaciones? Bueno, es la suma de todos, ¿no? Desde pacientes que vienen a hacer las consultas, pacientes que vienen a hacerse las respectivas tomografías, en los equipos de diagnóstico, pacientes que se han hecho el tratamiento, pacientes que han pasado por psicología, nutrición. Es decir, son todos los pacientes que han sido atendidos hasta la fecha. Se podría hablar de estos 5.000, ¿cuánto porcentaje de eficacia haya tenido el tratamiento? Por ejemplo, ¿cuántos han salido de la enfermedad? Sí, efectivamente se hace el seguimiento, pero lastimosamente en algunos casos, y eso también lo tenemos registrado, son pacientes que vienen con un estadio 3 o 4, es decir, son pacientes donde la enfermedad ya está muy avanzada, y es por eso que también se ven números que efectivamente el tratamiento de radioterapia es el que tiene la mayor cantidad de pacientes. Es también trabajo de nosotros, estamos en ello para poder hacer muchos más estudios diagnósticos, para poder incentivar que los médicos soliciten esos estudios, y de esta forma también el número de tratamientos va a bajar, el número de exámenes diagnósticos y estudios va a subir, entonces eso también va a hacer que haya una mayor respuesta a las pacientes. ¿Hay una cultura ya en la ciudadanía del alto y de La Paz de hacerse diagnósticos anticipados para evitar de que lleguen, por ejemplo, a estos estadios riesgosos como el cuarto, o el tercero o el cuarto? Sí, nosotros tenemos contacto con los hospitales de segundo y tercer nivel, también con los médicos de las cajas para decirles, para instruirles que puedan solicitar este tipo de estudios, que aquí el equipamiento está, y bueno, que puedan hacer también ellos una detección a tiempo. Ahora, llama la atención que en el caso de las mujeres, las principales enfermedades sean el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, y en los varones próstata y gastritis, que se deriva en cáncer de estómago. ¿Qué recomendaciones hay en relación a estos casos para que la gente pueda detectar con mucha anticipación estos males? Bueno, eso es algo que también les instruimos a los pacientes, si en algún momento tienen alguna dolencia, si ven algo en su cuerpo que no estaba ahí en su momento, tienen algún malestar, que acudan a sus centros de salud. Ahí los médicos van a poder evaluar, van a poder hacer los exámenes necesarios, y evaluar si es una patología oncológica. Inmediatamente, cuando ellos sepan, pueden solicitar su transferencia aquí al centro para que puedan ser tratados. Entonces, yo creo que también es parte de nosotros crear una cultura a los pacientes, perder el tabú a lo mejor, de que las mujeres se hagan un papá Nicolau, que las mujeres se hagan un examen para ver el cáncer de mama, que los hombres también puedan hacerse estudios para detectar el cáncer de próstata. Entonces, creo que ya hay que ir perdiendo ese tabú que a lo mejor se tiene con estos estudios, para que evidentemente pueda, en el caso de que se ha detectado alguna patología oncológica, pueda ser tratada a tiempo. ¿Cuál es la edad más aconsejable, Mauricio, como para empezar a preocuparse, o como para empezar a hacerse este tipo de estudios? Con los números que nosotros manejamos, tenemos que, bueno, el 80% oscila en la edad de, desde 30 a los 70 años. Entonces, a esa edad ya sería bueno que empiecen ya a hacerse los estudios, los hombres a partir de los 40, las mujeres que se hagan a su papá Nicolau constantes, y de igual forma a las mujeres para los exámenes de cáncer de mama, ¿no? Porque con los números que vemos nosotros, son ya pacientes que han sido diagnosticados, ¿no? Entonces, sería una edad un poco más temprana para que se hagan a sus controles, ¿no? Como le decía, hay que perder ese miedo de ir al médico y que le puedan detectar estas enfermedades. Al contrario, si es detectada a tiempo, puede ser tratada a tiempo y eso va a permitir que los pacientes puedan vivir tranquilos, pueda hacerse su tratamiento y no solo afecta solo al paciente, ¿no? Afecta también a la familia y al entorno que los rodea. Sí, es una enfermedad que enferma valga la redundancia a toda la familia. Mauricio, ¿qué impacto ha tenido el funcionamiento del Centro de Medicina Nuclear en la detección, en el tratamiento de la enfermedad, en La Paz y quizás en el país? Si hay números. Bueno, yo creo que ha sido una de las salidas, ¿no? Al congestionado sistema de salud que había aquí, que hay pocas instituciones a nivel nacional también que puedan hacer tratamientos. Lastimosamente en algunos casos, digamos, se ha escuchado, ¿no? De los pacientes, de sus experiencias que han vivido, ¿no? Que han tenido en algún momento que salir al exterior, han tenido que pagar hospedajes muy caros afuera para poder hacerse esos estudios, poder hacerse estos tratamientos. Decirles que hoy ya tienen un centro aquí en el Alto donde pueden hacer de la misma calidad ese tipo de estudios y tratamientos, así mismo también en la ciudad de Santa Cruz y próximamente esperemos que en Achumani un centro de la misma magnitud porque son tres centros iguales que van a trabajar de la misma forma. Entonces, también va a haber esa integración entre los tres centros, un paciente tratado aquí puede continuar su tratamiento en Santa Cruz por razones personales tiene que ir a La Paz, también puede seguir su tratamiento, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso para darle también esa salida al paciente para dar una respuesta, como decía, al sistema de salud que está congestionado y que los pacientes no tengan que esperar mucho tiempo para que puedan ser tratados. De este porcentaje que nos dio en tanto atención a mujeres como a varones, ¿hay una población de menores, de niños también? Sí, en algunos casos sí tenemos, como les decía, son pacientes, nosotros lo tipificamos porque son un porcentaje de cerca del 5 a 7% son pacientes menores a los 30 años podríamos decir, Pero sí también se hace, se han realizado estudios a pacientes y también tratamiento, obviamente siguiendo todas las medidas porque saben que el paciente pediátrico hay que tener mucho más cuidado. Mauricio, hay una norma que permite a las mujeres que tengan el derecho, es su derecho, a que en el trabajo se les permita hacerse los exámenes respectivos para ver si tienen o no la enfermedad del cáncer. ¿Qué dicen los pacientes? En este caso, las pacientes, le comentan a usted de que aprovechan esta norma, ¿estará desde el conocimiento de ustedes funcionando esta norma? Eso ya cada paciente lo, como le puedo decir, eso cada paciente ya lo tiene que ver con su institución, o si bien nosotros sí podemos extender un documento donde digan que el paciente tiene que hacerse el tratamiento en tales días, yo creo que ya, como le digo, hay que fomentar esa cultura para que las pacientes y también las instituciones puedan acogerse a todos los beneficios que tiene para pacientes del sistema público del SUS, como también pacientes de las cajas de seguridad a corto plazo. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que seguir una persona o en su caso un paciente para acceder a los servicios del centro de medicina nuclear, costos, trámites, transferencias, seguramente? por favor, si nos puede recordar. Bueno, primeramente nosotros tenemos convenio con el Ministerio de Salud para la atención de todos los pacientes del SUS, ya tenemos convenios con la Caja Nacional, Petrolera, Cordes, Cosmil, Banca Estatal y los seguros universitarios de La Paz, Tarija, Potosí, Cochabamba. Entonces, el paciente, por ejemplo, un paciente del SUS que tiene que estar primeramente adscrito al SUS a través de su primer nivel, en su segundo nivel luego de que, como les digo, tiene alguna dolencia, algún malestar, puede en su segundo nivel ya ser detectado o puede complementar sus estudios en un tercer nivel, pueden ser referidos aquí para que ya se le haga el tratamiento de la patología oncológica. Igualmente, los asegurados de las cajas pueden hacer su solicitud a través de su médico especialista si se ha detectado ya la patología para que puedan hacer el tratamiento aquí. Durante todo ese procedimiento el paciente no tiene que realizar ningún pago. Nosotros directamente ya hacemos la regulación con tanto el Ministerio de Salud para el SUS como con cada una de las cajas con las que tenemos convenios. ¿Y en el caso de los pacientes que no tienen seguro? Bueno, lo primero que hacemos nosotros también es explicar los procedimientos que tiene el paciente que puede seguir el paciente para que pueda atribuirse al SUS, ¿no? Entonces, de esa manera pueda ingresar al Seguro Único de Salud del Ministerio de Salud y, bueno, de esta forma no tenga que gastar nada haciendo todo este tema de los estudios complementarios y, bueno, el posterior tratamiento aquí en el centro. Perfecto, Rubén. Ahí está entonces todas las explicaciones que necesitábamos. Nos alegra mucho Mauricio saber de que el Centro de Medicina Nuclear está funcionando como bien dice usted, era algo que se esperaba para descongestionar todo lo acumulado que teníamos en otros centros públicos. Nos alegra que hayan llegado los 5 mil pacientes y que estén también fomentando esta cultura de la prevención, ¿sí? Siempre es, bueno, eso nos dicen siempre los médicos, prevenir que lamentar, ¿sí? Actuar a tiempo, hacerse los estudios a tiempo y todo eso. Mauricio, le vamos a decir que tenga un lindo día, le vamos a agradecer también por la gentileza que ha tenido con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la cobertura y, bueno, siempre estamos aquí prestos y dispuestos a dar cualquier noticia, actualizar a la población sobre cómo se está haciendo el trabajo aquí en el Alto. Muy bien, agradecemos entonces a Mauricio Nicino, él es funcionario del Centro de Medicina Nuclear de El Alto. Gracias por ver el video.